Bueno, mi amor, tengo para decirles que nosotros aquí estamos pasándolas todas, todas, porque las autoridades no nos toman en cuenta. Mi casa se la llevó el río, se llevó la casa del hijo mío. Eso es un desastre para allá abajo, que no se puede ni pasar. Y siempre están haciendo algo por nosotros y nunca lo hacen. Yo espero que ahora sí tomen conciencia y vean la situación, la realidad que nosotros estamos viviendo hoy en día. Que estamos en la calle, estamos con la ropita esta que tenemos puesta, con eso que nosotros estamos. Esperando que ellos nos tomen carta en el asunto. Que tienen que sacar a uno ya de aquí, porque van a hacer que uno se jogue aquí, con esos apartamentos ya vacíos. Para ellos cogerlos los funcionarios. Eso es aquí que tienen que darlo ahí Barrio Azul. Que no estamos jodiendo. Bueno, esta lamentable situación, nosotros prácticamente se lo dejamos a las autoridades de aquí, de San Francisco de Macorís. Porque lamentablemente con el huracán María, yo estuve hablando con el INVI, y el ingeniero del INVI estuvo hablando conmigo. Y me dijo que los apartamentos que estaban haciendo para acá, para esta parte, para acá, para Adaguayo, eran para la gente de aquí, del Barrio Azul. Y después cambió la hoja, dijo que que sabiera el gobernador. Nosotros, como junta de vecinos, vamos a trabajar ahora por esta comunidad. Hasta que las autoridades de aquí, de San Francisco de Macorís, hagan lo que tengan que hacer con esta comunidad. Nosotros vamos a estar tirados a la calle, porque a esta misma familia se les fueron las casas. Los residentes en esta zona reiteran el llamado a las autoridades para que busquen una solución inmediata a esa terrible situación que le golpea cada vez que pasa un fenómeno natural. En un reporte para NTN, Joan y Paulino.